Bienvenidos, un gusto, como siempre, disfrutar notas de toda índole con ustedes, seguidores de Cadena 9 pero en este caso, es una charla que vamos a tener con una joven de 16 años que se proyecta para arquera del Club River Play obviamente en el ámbito juvenil y femenino Bueno, Miranda Campodónico, bienvenida, un gusto tenerte acá ¿Cómo estás? Qué linda sonrisa y disfrutar de la vida Muchas gracias, el gusto es mío Bueno, contanos, vos sos de 9 de julio Sí, sí, nací acá ¿Y cómo nace tu entusiasmo por el fútbol y además por el arco? Bueno, yo cuando era chiquita ni sabía que existía el fútbol femenino no tenía ni idea, yo antes hacía gimnasia artística y baile nada que ver y tengo una amiga, Wilen, que somos como hermanas desde chiquitas y ella sí hacía fútbol y como vivíamos juntas todo el día, yo la acompañé y ahí estaban las chicas y yo solita me metí en el arco desde el primer momento y empezaron a patear las chicas y como eran inferiores, eran poquitas entonces, en ese momento estaba Mauricio Piombo, ahí en French y nada, y habló con la mamá y mi amiga para que siga yendo y ahí empecé Así que tu inicio es en French porque acá un gran entusiasmo siempre se dio en French en el fútbol femenino Sí, sí, desde chiquita empecé ahí y bueno, como muchos clubes no tienen entrenador de arquero hasta que, bueno, después que se fue Mauricio Piombo, estuvo Jonathan Flores y nada, él sí es arquero y me ayudaba a veces y a veces hacíamos entrenamiento de arquero pero no era tan específicamente como yo lo tengo por el N en el Fortín Bien, hablando en criollo, vos salís de arquero haciéndole pata a una amiga Exactamente No sé en las impresiones de los jóvenes ahora si la palabra es hacerle pata Sí, sí, sí Y viste, cada uno sale con cada cosa ya que no sabe cómo habla Pero, pero sí, así comenzó Y no, yo no tenía ni idea que existía Y ahí empecé unos años Y, pará, y la danza y el baile, ¿dónde lo estabas haciendo? Estaba haciendo gimnasia artística ahí en el CEF 101 Sí Y hacía baile con Marurena Que, bueno, ahora da de todo, da zumba Pero yo hacía lo que era reggaetón con ella Después fui a clásico también un tiempo Pero me aburría, como me ponían atrás no quise ir más Bueno, no, pero ya ves, detrás de tu relato aparece algo muy importante Que vos tenés ya dominio de tu cuerpo A través de la danza, a través de eso Y el dominio del cuerpo es esencial para, precisamente, más ayudado de reflejo Y de técnica para el arquero Sí, bueno, cuando empecé me ayudó mucho la elasticidad del cuerpo Con la gimnasia Por eso mismo Ahora ya no, ya como lo dejé ya no es lo mismo Pero bueno Bien, ¿tenés más hermanos? Sí, yo soy la mayor Tengo dos hermanitos Uno de 7 y otra de 12 11 Bueno, ¿y ellos incursionan en el deporte o en el fútbol o...? A veces lo llevo a mi hermano, ponele, cuando entraba, entrenaba en pandemia Nunca dejé de entrenar y entrenaba en mi patio Y a veces me lo llevaba y estaba ahí conmigo y le hacía que tire unas pelotas y eso Pero de mi familia no hay nadie que juega al fútbol Así que vos soliste y ahí apareció Y te fuiste entusiasmando por lo visto Sí, bueno, me entusiasmó fue de crecer y querer llegar lejos cuando empecé con la selección Que ahí debuté a los 13 años En la sub-18 y en la mayor Y ahí fue cuando lo conocí a Matías Proenza Que me empezó a dar entrenamiento de arquero Y le dije que quería seguir con eso Y me dio una mano ahí Y ahí es cuando me empecé a pasar al Fortín De querer estar en entrenamiento siempre Porque yo iba a entrenar a French Y salía de allá del mercantil y me iba a entrenar al Fortín Y así Cuando decís el mercantil en el barrio donde estás viviendo ¿Cómo? Me decís del mercantil, es el barrio donde vos vivís No, no, el mercantil es en donde entrena el club de French Ah Ahí entrenan Porque no van a entrenar hasta allá Claro Entonces tienen ese lugar para entrenar Bien, y después seguiste en el Fortín Sí, después sí, hace dos años casi Así que es toda la pandemia Sí, justo Justo ese mismo año Miranda, y ahora Se te abre una posibilidad ¿Cómo nace este tema con River? Y bueno, yo cuando empezó la selección Se sumó Leóncio Gómez Que es del Triunfo Allá en un pueblo de Lincoln Sí, sí Y nada Habló con Tito Proenza Que es el de Fortín Y nada, que quería hablar conmigo Con mi mamá A ver si me interesaba Cómo crecer en esto Y poder llegar lejos Y empezamos a entrenar Yo me iba a veces una semana allá Y así Cuando no había clases Y cuando podía Y mientras tanto Cuando decís allá ¿Dónde? A Lincoln Claro Ahí al Triunfo Ah, al Triunfo Y nada, en un momento hace Creo que el año pasado o algo así Vino River acá a la Reserva Sí, me acuerdo Que jugábamos un partido Y bueno, hablaron con mi mamá Y nada, como empezó todo esto De la pandemia Había quedado pendiente Y ahora surgió que la sub-16 De River iba a ser un sudamericano Y hay mucha escasez de arqueras En todos lados Y nada, me dieron la posibilidad De ir una semana a probar allá Y estuve entrenando con la Reserva Y con las arqueras de primera ¿Y esa experiencia? Es que realmente Ahora toda la semana No caí en la realidad Pero no caigo Pero es algo muy lindo Que siempre estuve trabajando para eso Y una vez que lo pude vivir Lo disfruté Porque esa era la idea Pero no caigo de todo eso Bueno, y tus compañeras Que te reciben ¿Cómo te recibieron? ¿Te daban alguna sugerencia? ¿Algún consejo? La verdad que apenas llegué Me integraron enseguida al grupo Nada, era Tienen un lindo grupo Que ya enseguida me tomaron confianza Y me hicieron sentir cómoda Ya me agarraron Me decían Miru, Miri Miru, Miru Y quedó eso ¿Eso te dicen a vos o te pusiste a poder a ella? No, me preguntaron Porque me decían Miranda es muy largo Para decirte Claro, ¿cómo te podemos decir? Y nada, le dije ahí Lo que me podían decir Miru, Miru Es lo que me dicen Muchas veces Entonces Nada, tomaron confianza De seguida Y me hicieron sentir Parte Bueno, además En una jugada en el fútbol Que son tan rápidas Miranda Pero gritarte Miranda es más largo Miri Miri O atenta a Miri Viste, más rápido Claro, hasta que me digan Yo me tiro en el gol Entonces es más fácil Qué simpatía Bueno, ser arquero ¿Cómo se convive Con esa frustración del gol? O no hay que mirarlo Como una frustración Que te hagan un gol O es parte del deporte ¿Cómo convivís con eso? Porque a nadie le gusta Que te hagan un gol Y no Pero sabés que Y es parte de eso Que es parte de eso Yo cuando había empezado Más de chiquita Lo tomaba así Como una frustración Como que era mi culpa Y a veces Hasta A veces me ponía a llorar De la bronca De que me metan un gol Porque yo cargaba con eso De que yo tenía que haber Atajado Atajado Claro Como una impotencia Claro Y después entendí que no Que el primer defensor Es el delantero Y que si por algo Llegó la pelota al arco Es porque el equipo No funcionó bien Pero bueno Eso también se trata De comunicación Entre el equipo También es parte mía Porque yo tengo Que acomodar Lo que es la defensa Y demás Para que eso no suceda Pero nada Ahora ya O sea Yo sé cuando es mi error Y cuando no Pero nada Y sobre eso Trabajar y corregirlo Exactamente 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 Y te vas sintiendo cómoda Cada vez te entusiasmas más Sí, sí Cada vez Bueno Antes Era una cosa Que como Que no estaba Muy segura Pero Ya de a poquito Me voy tomando Confianza en mí misma Bueno Así que Ese sueño De la De la niña Mirio Miranda De ir lejos Que me parece Excelente Esa proyección A focalizarte Para crecer En el deporte En la vida Y en algo que te está gustando Empieza ahora Con tus juveniles 16 años A ir concretándose Esta experiencia En River Es un paso Pero altamente importante Sí Muy Bueno Yo me había pasado Una vez Que había quedado También En Independiente Pero Con el tema Esto De que A las chicas No tienen Como digamos Los mismos beneficios Que el varón Capaz que no No te dan Poner lugar Viáticos O lo demás Que eso también Se complica Yo en ese momento Eras mucho más chica Y tampoco es fácil ¿Y a qué edad empezaste? Con ese juego De hacerle pata A tu amiga A los 11 11, 10, 11 años Sí Estaba en primaria Claro Y ahí ya mostraste La elasticidad Por el antecedente Que tenías del baile Que eso ayuda mucho A dominio del cuerpo ¿No? Sí, sí Igual básicamente Fue porque Yo fui sola ahí Directamente No, nunca probé jugar A veces Ponerle algún amistoso Iba a jugar Porque el arquero También necesita Jugar con los pies ¿Estás entrenando También el tema de pies? Sí Bueno, me cuesta Sí, me cuesta bastante Porque Nada No ¿Y con qué pierna Te manejas mejor? ¿La izquierda o la derecha? A veces pienso Que soy zurda Porque A veces me sale mejor El saque con zurda Que con derecha Pero estoy manejando bien Las dos Con los pases Y eso Pero ¿Y en el arco ¿Dónde te sentís más cómoda? ¿Girando hacia la izquierda? ¿Tirándote hacia la izquierda? ¿O hacia la derecha? ¿O indistintamente? Soy derecha Pero me cuesta más Para la derecha Y me gusta más Para la izquierda Es medio raro No, tenés un equilibrio Igual pasa Bueno, Matías Que me entrena a mí Le pasa lo mismo Bueno, el cerebro Tiene el femenio izquierdo Y el hemisferio derecho Y ambos tienen una función Algunos se les destaca Más uno que otro ¿El cual? Bueno, por lo visto Vos no tenemos en equilibrio Por eso es a Con a lo mejor Con alguna tendencia A un mayor desarrollo Del hemisferio derecho Que de ahí Tengas esa tendencia Hacia el izquierdo Sí, bueno Yo antes con el pie No había caso No te hacía Ni un jueguito, nada Y ahora ya empezaron Un poco más Lo controlé un poquito más Sí Pero porque me dijeron Que tengo que mejorar eso Y bueno Estuve practicando mucho en eso Contra la pared Y todos los días Y así Derecha, izquierda Derecha, izquierda Cuando iba al triunfo allá La última semana que fui Tenía que hacerlo Con la pelotita de tenis Lo que renegué con esa pelotita Pero bueno Después le agarré la mano Y claro Está muy bien Y sí Después cuando agarré La pelota de fútbol Era una cosa así Nada que ver Pero Ayuda un montón Mucho Aparte también Con el tema de los reflejos Ayuda bastante Bien Y el tema de los reflejos ¿Te explicaron alguna técnica Para desarrollarlo? Para La verdad La verdad es que no O sea No hay algo específico Pero Siempre lo he trabajado Eso sí No A veces Antes sí Me costaba un poquito más Pero Pero bueno Un poquito Todo se aprende Así que Y claro Bueno hay que poner La vista fija Yo te lo hablo Desde cierta Desde cierta ignorancia Para el deporte Pero que te va a ayudar Hay que poner la vista fija En un punto Y observar Se llama campimetría Los extremos Entonces En esa línea De extremos Vos vas a ir Focalizando Permanentemente Todo Todo El eje visual Y máximo En un movimiento Exactamente Bueno Yo acá te estoy mirando Hoy Y lo estoy mirando A él Bueno Bueno Está perfecto Está mirando Bueno Eso Te viene Excelente Para la actividad Del arco Sí Es muy importante Que es un ejercicio Ocular Que sugieren Los oftalmólogos Pero que te va a servir Para todo Para la vida Sí Y eso te ayuda A este ejemplo De reflejo A lo que se llama La rapidez de reflejo Es que sí Todo sucede Ya tengo desarrollado Ese músculo Para El disparar Hacia la izquierda A la derecha De acuerdo Como venga Exactamente Sí Porque todo pasa En un segundo ¿Y cuál es la característica Del arquero? Tiene que mirar La pelota O los pies Del jugador En una jugada rápida Que se te vienen Hacia el arco ¿Dónde focalizas? La mirada Siempre está en la pelota Siempre en la pelota Siempre en la pelota Ponerle en un penal A mí me pasa Que yo viendo A veces No siempre Porque también el jugador Tiene su viveza Que en dónde va a patear Siempre mira Dónde va a patear Pero algunos Te la cambian Así que muchas veces No hay que confiarse en eso Por eso los arqueros Siempre se juegan un palo Obviamente Pero bueno Eso a mí me sirvió mucho Primero ver Si la jugadora Es zurda o no Porque muchas veces Te la cruzan Y bueno Son todas cosas Que te vas dando cuenta Que suman Que sabes Dónde vas a tirar Bien ¿Y seguís el fútbol El fútbol de varones? Me gusta ir a ver Me gusta ir a ver A las canchas Pero bueno Con el tema este No, no, ya sé Pero ahora en la televisión Que tenés la posibilidad De verlos ¿No mirás Para requerir técnicas O estudiar situaciones O jugadas y eso? A veces miro No soy mucho de mirar Pero sí Soy de mirar Los arqueros Mucho O soy de buscar en YouTube Y mirar Arqueras Arqueros De afuera Me gusta Y sobre todo de afuera Sí, sí Bueno Y acá Me gusta mucho El Diego Martínez Que el Diego Martínez Ya tiene Su reconocimiento No, no Y el otro día Demostró En el partido En Brasil Demostró Precisamente Es muy seguro Te da esa confianza De la tenacidad Eso es muy importante Te da presencia Arenga al equipo Y eso ¿Y eso te nace O te va formando Hacia la arenga Los equipos Entusiasmarlo? Vamos No te quedes Bueno las cosas Como decías A tus compañeras No, eso es parte Como del aliento Bueno El otro día Hablábamos de eso En los entrenamientos allá Nos hicieron hablar Con un psicólogo Del tema De la comunicación Claro Que bueno El arquero Tiene que hablar mucho Si el arquero No ordena Es muy difícil De nada De estar Bien posicionado Más la defensa Más la defensa Pero yo siempre Traté Antes Me costaba más Si el tema De gritar Porque no Claro No No soy así No está en tu esencia No Pero cuando estoy en la cancha Si me pasa A veces Una vez me paso Bajale Claro Porque yo grito un montón Y nada Me gusta Me gusta Pero bueno Siempre con respeto Obviamente Y si alguna Le sale mal algo Alentarla Que siga Porque es la única forma Hay algunas Que necesitan Ese empujoncito A veces Alguna puteada O algo Pero bueno A mi no me sale Ese tipo de cosas Pero El alentar Siempre Tiene que estar Porque si no Le das ese paso A la jugadora A que baje su nivel Entonces No le ayuda a ella Y tampoco te ayuda a vos Porque formas Mucho menos al equipo Exactamente Y máxime Que si es alguien De la defensa Ya estás Ya estás restando Y sí En el conjunto ¿No? Claro No ayuda Al equipo en sí Pero mira que interesante Miranda Campodónico Están viendo ustedes De 9 de julio A River El entusiasmo Y el aprendizaje De esta joven De 16 años ¿Cuánto cumplís años? El 10 de febrero Así que el 10 de febrero Vas a recién cumplir 17 17 Acuariana Acuariana ¿Y qué significa eso? Que dijiste acuariana ¿Qué te significa eso? ¿Te da como una regía distinta? ¿Un entusiasmo? ¿Qué? No hay características De la personalidad De la personalidad Y nada Es lindo eso Hay mucha gente Que le gusta Y otras que no Yo no soy fanática De eso Ni nada Pero Pero me representa Como es que me describe En algún punto Miri ¿Y vos tenés alguna disciplina En la alimentación? ¿En horarios de descanso? ¿En horarios De ritmo de vida? Porque además Estás estudiando también Sí Y ahora vamos a hablar de eso No La verdad que no No Nunca Hubo momentos Donde sí Me tenía que cuidar Con el tema De la alimentación Que bueno Tenía que comer Una fruta Me tenía que comer Media banana A la mañana Media la tarde Y así Y equilibrar El tema de Bueno Yo no soy De comer mucho Tampoco Siempre Ponerle Con media Mira en esa estoy Y algo más Para acompañar Porque como Si ya tenés Por naturaleza Una dieta Que librada Siempre fue así Y nada Nunca tuve Como Esa Alimentación Estricta Que te dan Pero Pero bueno Ahora sí Me estoy cuidando Un poco más Poner Esos temas De los frutos secos Y todas esas cosas Me gustan Y trato De De implementar Mucho eso Claro Por toda la fibra Que te da Y demás Que además Hace muy bien A la salud Tiene nutrientes Las vitaminas Que tiene Y demás Y bueno Después el tema De tomar agua Que es muy importante Y bueno Yo no soy De tomar mucha agua Pero Eso sí Me lo hicieron Como estrictamente Que tengo que tomar Mucha agua ¿Vos sos de gaseosa? No Tampoco No Soy más de jugo Ah de bueno De jugo sí Pero De reemplazarlo por el agua Claro Empezar a tomar más agua Y estás en el secundario Sí ¿Dónde lo estás haciendo? En la escuela técnica Número 2 Y en el quinto año Bien ¿Te queda uno? Dos Porque son siete Ah claro Claro Exactamente El último año Que es todo taller Y en ese sentido Este camino Que se te abre ahora En River Bueno River Tiene una Tiene Escuela O secundario Mejor dicho Y decías En Independiente Bueno Como una frustración Por decirlo No es la palabra tuya Si no mía Porque no hay un acompañamiento Al Al Fútbol femenino De la misma manera Que lo tiene con los varones Pero River En todos los clubes pasa eso Pero River lo tiene mucho más equilibrado eso Por lo que Por lo que yo conozco Y escuela Mira Yo cuando hablé La escuela Ninguna de las chicas Pertenece a la escuela de River A mí tampoco me la pueden dar Ah Pero me acomodan en otra escuela de afuera O sea No la de River Pero otra de ahí ¿Y ellos tienen pensión para Fútbol femenino? Ningún club tiene pensión ¿Ningún? ¿Pensión que River ya lo hubiera armado? No, no Capaz que Pensiones sí Pero de afuera Pero no que pertenezca al club Que no pertenezca al club Exactamente Porque el tema de varones Ya lo tienen instrumentado Sí Lo tienen muy Muy aceptado Exacto Desde ese tiempo Sí Como en todos lados ¿Y eso Que te origina Esa posibilidad hoy Porque es toda una mudanza Desde el colegio Es que sí Es un esfuerzo muy grande Porque es un cambio de todo Y también el tema Ponerle Buscar lugar Buscar escuela Por eso ahora Con el tema de la escuela Quiero Quiero ver si Se puede terminar Virtual Como se hacía En pandemia Pero bueno Es un tema Que lo tengo que hablar todavía En la escuela Pero sería buenísimo Que sea de esa manera Porque me complican muchísimo Y ya estoy Ya faltan No sé Creo que tres meses menos Para que termine Sí Pero además tenés otro punto Vas a tener El último año Que es un tema de taller Que esto significa práctica Exactamente Pero bueno Y ahí ya esa práctica Estando En una proyección Fútbol femenino En River Con todo lo que significa El participar en el club La concentración Y demás Estar haciendo la práctica Acá Se va a tener que buscar Un camino de Alternativo de implementación Y sí Con alguna otra Escuela técnica De la zona Exactamente Sí Me dijeron lo mismo Que también se podía conseguir Una escuela técnica Pero bueno No es necesario Tampoco Una escuela Pública Lo que sea Está bien Con Con sea La idea es terminar El secundario No, no Porque además De terminarlo Es obligación Que muchos se olvidan Sí Y conjuntamente con ellos Es parte de la formación De la persona Es que sí Mi idea siempre fue Estudiar también Hacer las dos cosas a la par Sí Y una cosa No quita la otra Y no Es que también Bueno A veces es complicado Que tenés que elegir Una cosa u otra Pero bueno Me gustaría hacer las dos Porque uno nunca sabe Lo que puede llegar a pasar El día de mañana Un día está Un día no Y nada Nada es seguro Hay que Si el día de mañana No me va bien con eso Tengo El estudio Sí Te estás abriendo otra puerta Exactamente Interesantísima La charla Con Miranda Que con sus 16 años Nos da respuesta De una enorme madurez Y conjuntamente con ellos Bueno Tiene muy bien focalizado Hacia dónde Hacia dónde vas Hacia los objetivos Claro Y esto te va a ayudar muchísimo Sí Desde chiquita lo tuve Es que mis papás Siempre me Eso te va a decir ¿Cómo es el acompañamiento De la familia? Bueno Mis papás Son de laburar mucho A veces me pasaba Que no No iban frecuentemente A la cancha Como me gustaría Y las pocas veces Que iban Me emocionaba mucho Porque era algo muy lindo Claro Porque siempre me pasaba De ver a mis compañeras Que la acompañaba La familia Y a mí no me pasaba Pero Pero nada Desde el lugar Donde sea Siempre me acompañaron A mi mamá No le gustaba Que yo jugué al fútbol Al principio Pero Al otro día Yo fui de vuelta Al mercantil Y seguí yendo Sin Sin importar Lo que me dijo Pero Pero bueno Después lo entendió Y Y nada Me acompañan Y me apoyan Siempre Desde Desde que empecé Básicamente Y ahora es la FAC número uno Y sí Bueno No entienden mucho El fútbol Y por eso Ellos me decían Que tampoco caían Porque Realmente No ¿Cómo se llaman Tus padres? Mi mamá Magalí Y mi papá Alberto Bueno Aproveché Y mandarle un saludo Y el reconocimiento Público Les mando un saludo Mamá y papá Que seguramente Están mirando esto Que bueno Siempre hicieron El esfuerzo Para Para que no me falte Nada Y que puedo hacer esto El otro día Estaba escribiendo algo Y Y nada Me acordaba De esos momentos En el que Yo empezaba Y al ser arquera Necesitas Los guantes Los botines La canillera La canillera Yo no sabía Ni lo que era Una canillera Y Mis papás Empezaban Los bonaerenses Y estaban Haciendo todo lo posible Para que yo tenga todo Y Y me acuerdo Que Mi papá había llegado Con unos guantes De cuero En ese momento Eran chiquititos Se tenía Las manos chiquititas Y mi mamá Con unas zapatillas Los botines Después conseguimos Una canillera Que eran canilleras De hockey Eran más grandes Que mi pierna Pero yo salí igual A jugar Eran más grandes Que mi pierna De verdad Pero Pero nada Esas cosas Siempre las llevo Conmigo Porque sé que Desde siempre Hicieron el esfuerzo Para que no me falte nada Y yo pueda disfrutar Las cosas Bien Y eso siempre Lo voy a agradecer No, profesor Valoro la madurez Que tenés Porque a los 16 años Uno es como demandante De los padres Y a veces Esos temas de gratitud Vienen A mayor edad Y vos ya tempranamente Te das Tanto cuenta Y te naces Con amor Y con ganas De gratitud ¿Y tus hermanos Te cargan? ¿Qué te dicen? Viste que siempre Los hermanos más chicos Y bueno Al otro día Mi hermana Me mandaba Me decía Te estás volviendo famosa Me mandan hasta Mis compañeros Por vos Y me decía Que estaba muy orgullosa De mí Y nada Es muy lindo Hoy llegué Bueno, yo anoche llegué Y llegué re tarde Y nada Estaban durmiendo Y hoy lo vi a mi hermanito Y nada Y me abrazó Y me dijo Que me extrañé un montón Y tan solo De irme una semana Para mí fue un montón Y para ellos también Mi papá había publicado Algo en Facebook También le puso Que me extrañaba Que quería Que vuelva allá Y nada Eso es re lindo Porque También me pasaba Cuando me iba al triunfo Estaba una semana Y siempre me esperaban Con un abrazo Y eso Desde siempre Me acompañaron De esa manera Y lo valoro un montón Mire, en el triunfo Te recibieron En el club atlético Al triunfo Sí, yo he entrenado Con los varones Con las inferiores Claro Ahí está Gonzalo Augusto Creo que es Si no me equivoco Bueno, no me acuerdo Bien el apellido Pero me dio Me dio el lugar Y me abrió las puertas Muy buena persona Muy buena persona Y me dio Ese lugar Para poder entrenar Con los chicos Que eso me ayudó un montón Porque es otra cosa Realmente Tienen otra fuerza Otra manera de jugar Y eso me sirvió un montón La gente también Es muy linda Son todo un pueblo Que es muy chiquito Es como French O un poquito más chiquito Y Y la gente te saluda Como si te conociera De toda la vida Y eso Eso es re lindo Y la gente también Le tomé mucho cariño Y viceversa Si es un pueblo Muy cálido Bien Bien Felicitaciones Estela Maris Mariel Felicitaciones Valle Felicitaciones Bueno Todos felicitaciones Te están Te están Enogiando acá Me escribió mucha gente Y eso es muy lindo Muchas palabras de aliento Que también me emocionaron mucho De gente que siempre estuvo Y de gente que conozco En el alrededor Y mucha gente Que hasta que no conozco Y se empieza a sumar Y es Es re lindo Porque se siente el apoyo De la gente Y nada Lo valoro muchísimo también Muy lindo Bien Y tenés en la mente Esa Una atajada Que decís No la esperaba Y me salió Y epité El gol Porque viste Que el fútbol es rápido Mira A lo mejor Vos no te pusiste a pensar O no te lo dijeron O a lo mejor sí Por partido de fútbol Cada jugador Sumando los segundos Que toca la pelota Está en dos minutos De los noventa de juego Son dos minutos A tres como mucho Como mucho Como mucho Porque son segundos Son momentos Bueno Y el arquero A veces pasa Un montón de minutos Que no toca la pelota La tensión A que es como vaya el desarrollo Pero hay situaciones Que son muy rápidas Y son de estos De segundos De estos que estamos hablando Sí Que estará jugada allá Y dieron la pelota Y un segundo Que tenés que resolver Como pueda Y en donde estés Efectivamente ¿Y te han pasado Esas situaciones? Yo supongo que sí Pero no me acuerdo Exactamente una No, la verdad Que exactamente una No me acuerdo bien Pero sí Seguramente Y en el fútbol femenino ¿Has observado Que chicas arquero O arqueras También se entrenan Para patear penales? Viste que los varones Es común eso Que... Acá no hay muchas arqueras La verdad es que no hay Muchas arqueras Hay muy pocas Pero... Pero de eso no... No, ya te digo Yo no practicaba mucho Con los pies Y ahora estás empezando Pero cuando ponele Si le tengo que tirar Al arco Le tiro bien Pero cuando ponele Tenía en ese momento Que tenía que sacar No me salía Como cuando le pateaba Al arco Porque tenés otra referencia Pero... Pero... Si de eso No se practica mucho A veces sí Porque por lo general En los penales Ponen a la arquera A atajar los penales Claro Y no a patearlos Sí, sí, sí Obviamente Y que es parte Del gran entrenamiento Si por eso estás Para atajar Claro Y sí Mirá Me ha resultado Un gusto enorme Creo que la gente Está disfrutando De esta charla Por tu manera de ser Tenés un encanto natural Una sonrisa espontánea Una simpatía Que te abre puertas Y una mala sencillez Con las cosas que nos contás Pero con mucha Riqueza y profundidad Así que te queremos agradecer Estar hoy en Cadena 9 Contando tus vivencias Y tus experiencias Y además Desearte lo mejor Bueno Ahí podés leer vos misma Los mensajes Que te están Sí Sí, sí Mi papá Mi tía Ori Ori que juega conmigo Y es hija De Tito Proenza Bien Y siempre me apoya Bueno Así que agradecerles A todos Todos estos mensajes Y nosotros Agradecer De tenerte hoy En Cadena 9 Y que nos enriquezca Con tus juveniles De 16 años Y tu futuro En definitiva Nos están contando Una versión de futuro Y seguramente te va a ir bien Porque se nota Que tenés bien Focalizado El objetivo Y eso es muy importante Bueno Desde ya Muchas gracias También a la gente Que me apoya Mucho A mi familia Bueno A la familia De mi novio También Que es muy fundamental Para mí Que entienden mucho De fútbol Están muy metidos En eso Porque él también Estaba jugando Allá en Independiente Y Nada Son personas muy lindas Que me apoyaron mucho César y Rosario Que siempre me dieron Un lugar Y me alentaron Con esto Que eso es muy lindo Y nada Toda la gente De French Que la verdad Que es gente Muy linda Que nada Siempre la llevo Conmigo Porque También Desde el momento Que empecé Me dieron Esa confianza En el arco Ya te digo Desde chiquita A los 12 años Ya estaba en primera Con ellas Y nada Arme un vínculo Muy hermoso Con todas las Con todas las jugadoras Que hay ahí Y después El Fortín Que me dio Una mano Cuando yo no Pertenecía al club Y me integraron Muy lindamente Las compañeras Que me apoyaron Muchísimo Bueno El Tito Que siempre Nunca conocí Un hombre Que lleva el equipo De esa manera A donde sea Como sea Se va a jugar Pero todos los fines De semana Hasta día de semana Se va a jugar Y eso es lo que me gustaba Porque vos si vas A jugar al fútbol Lo que querés hacer Es jugar al fútbol Y de alguna manera Siempre se rebuscaba Para poder jugar Bueno Después Leo Leo Ancio Gómez Que es el que Me ayudó con todo esto Y siempre confió en mí Para lograr todo esto Y Matías Que me enseñó Básicamente Todo lo que sé Que es una persona Con un corazón enorme Y mucho conocimiento En el arco Que me enseñó Todo lo que sé Y se tomó Su tiempo Y Y calor O frío Siempre entrenábamos Y nada Eso es muy lindo Que siempre lo llevo Conmigo también Es muy hermoso Y toda la gente Bueno Y todos los mensajes Que me mandaron Que son muy lindos De apoyo y aliento Para que siga adelante Bueno Gratitud Gratitud Y gratitud Son palabras Son palabras de agradecimiento Nomás Muchos agradecimientos A toda la gente Y nosotros también Te queremos agradecer Este gesto Que nos Enriquezca Con tu mensaje Yo suelo decir Que Dios los bendiga Al final de la nota La gente Así que Que Dios Te bendiga Y mucho Muchísimas gracias De corazón La palabra De Miranda Campodónico Joven Que se proyecta hoy Como arquera En el club River Plate Desde 9 de julio A River Plate Que no es poco No es poco No es poco No es poco